La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Recordamos tus angustias, oh Divino Redentor Y la copa de amargura que portó tu pecador En el gol no te apuraste despreciando tu dolor Te pedimos que constantemente sigamos tu valor Gracias oh Jesús te damos, los unidos en tu amor Gracias mil pues disfrutamos tu clemencia y tu favor Tuya fue la luz más nuestra, es la dicha y es la paz Tuya sea la gloria toda, tuya por siempre jamás Tuya fue la luz más nuestra, es la dicha y es la paz Tuya sea la gloria toda, tuya por siempre jamás Tuya sea la gloria toda, tuya por siempre jamás